¡Qué bueno! Entonces estamos listos a continuar con nuestra investigación de PHP en el capítulo, pienso que es 12 ahora, en el capítulo 12 vamos a ver una función de printer y también vamos a iniciar nuestro estudio de arreglos. Entonces vamos al wiki de Linux Cabal y podemos ir sobre de la página web o puede ir a wiki.cabal.mx uno o el otro, todo lo mismo. Y en el wiki vamos a elegir cursos y en cursos vamos a elegir el curso básico de PHP. Y en el curso básico de PHP vamos a ir a capítulo... de aquí, inicio del capítulo 12 con una función que se llama printf. Vamos a ampliar el tamaño un poco. Ok. ¿Puede verla? Sí. Bueno. Ok. Printf es una función que no usamos mucho en PHP. Es exactamente lo mismo del printf de C. Para ustedes que conocen cómo programar en C, el printf de PHP es más o menos lo mismo. Es una función que usamos normalmente con una fuente monospacio porque lo usamos normalmente para crear cosas bien formateadas de cualquier. Es una manera de formatear o usar printf. No lo usa mucho. Muy, muy poco. Pero vamos a ver cómo usarlo. Y él sirve en nuestra PHP 3, 4 y 5 printf. Entonces tenemos un ejercicio aquí. Printf 1. Y en el printf 1 vamos a require once nuestra cabeza punto inc. Y recuerda que cuando incluimos con require debe hacerle otra vez el programa va a explotar y tenemos dedos y sangre al muro. Entonces la cabeza punto inc. Entonces la cabeza punto inc. Entonces la cabeza va a darnos nuestra DTD, va a darnos nuestra style sheet, la cabeza va a darnos nuestra default kill set y va a abrir la sección de HTML. Y si olvidas cómo sirve la cabeza, puede ir allá para ver los contenidos de la cabeza. Y son contenidos para DTD de XHTML 1.0 strict, que tiene las mismas reglas de 401 strict. Pero regresamos al programa. Entonces para incluir la cabeza aquí, iniciamos todo y después vamos a abrir, usamos PHP para incluirla. Después de cerrar PHP vamos a abrir una sección de body y después vamos a abrir PHP otra vez. Y con un carácter de comentario de multilíneas. Vamos a explicar todas las cosas que, cómo sirve Printf. Muy interesante, debe leer. Después de explicar todo esto, vamos a asignar a una variable que se llama $NOM un valor 543. Qué bueno. Entonces ahora, $NOM tiene valor 543. Vamos a usar Print, que no es Printf. Print, recuerda, no es una función, es un operador de PHP para escribir cosas en la pantalla muy parecido de Echo. Entonces, con Printf vamos a abrir una etiqueta de PowerPoint y vamos a abrir una etiqueta de Pree. Pree es una etiqueta de HTML que dice, queremos escribir lo que sigue exactamente en la manera que se presenta. Recuerda, recuerda que HTML, por ejemplo, si él veas que vamos a poner 10 espacios, él va a escribir solo uno normalmente. O si ponemos dos espacios, tres tabuladores, él va a interpretar el formato en su manera HTML. Pero cuando usamos la etiqueta Pree, como él, decimos HTML, escríbele exactamente en la manera que está presentado. No cambio cosas, no intérpreta, escríbele. Escribela. So, Pree por eso. Y como la mayoría de las etiquetas, si vamos a abrirle, como aquí, debemos cerrarle eventualmente, como allá. Este es HTML, no es de HTT, puro HTML. Entonces, todo lo que está dentro del pre y la etiqueta a quitar pre va a escribirse exactamente en la manera que se presenta, sin cambiar multi espacios por un espacio y otra cosa. Entonces, después vamos a usar nuestra función printf. Printf es una función que tiene en general dos partes. Tiene la parte aquí, donde decimos que queremos imprimir. Y después tiene la parte que sigue, donde podemos enviar variables por los caracteres de formato que encontramos aquí. En la primera printf tenemos, adentro de comillas, o todo esto, adentro de comillas, vamos a escribir literalmente la palabra decimal, dos puntos, espacio, y después por ciento de es un carácter de formato que dice que vamos a imprimir un entero, un decimal, un entero. Entonces, pero no dice que entero, solamente un entero. Y después línea nueva. Y es el fin que vamos a imprimir. Aquí, después de decirle esto, usamos coma, y vamos a enviar dolar num por el entero aquí. Es como sirve por entero. Y dolar num es 543. Entonces, debemos ver en la pantalla, decimal, dos puntos, espacio, 543, línea nueva. Después vamos a usar printf otra vez para imprimir otra vez esta cadena. Esta cadena se cambió un poco, muy poco, pero un poco. Él va a imprimir la palabra decimal, dos puntos, y espacio, y por ciento 6D. Cuando usamos un número con un entero, por ciento de, el número dice cuántos espacios queremos ocupar. Mínimo. Cuántos espacios queremos ocupar al mínimo, cuando escribimos nuestro entero, que va a ser otra vez dolar num. Entonces, él dice, escribe 543 aquí usando seis espacios. Entonces, tres espacios más que ocupa el número. Entonces, él va a pad, el número, a la izquierda, naturalmente a la izquierda, con espacio. Entonces, debe escribir decimal, dos puntos, espacio, y después espacio, 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 543, para usar seis espacios para escribirle. Y es porque estamos usando una fuente mono, espacio, para verle. Porque si usamos una fuente proporcional, es difícil la ver, porque una fuente proporcional usa muy poco espacio, por ejemplo, por un minúsculo L, y mucho espacio por un mayúsculo M, pero por una fuente mono, espacio, usa el mismo monto de espacio por cualquier carácter. Es más fácil a verle, y podemos formatearle bien, también, que vamos a ver. Aquí, vamos, otra vez, usar nuestro printf, a ver otra manera que sirve. Y en este printf, vamos a escribir la cadena decimal, aquí. Y otra vez, vamos a usar dolar num, por su carácter de formato. Y esta vez, su carácter de formato es porciento, y un acento, y cero, seis, d. Esta está diciendo a printf que vamos a pad, no con espacios esta vez, pero con numerales cero. Es como vamos a pad, con numerales cero. Entonces, debemos ver que él va a escribir decimal, dos puntos, espacio, cero, 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 quinientos cuarenta y tres, línea nueva. Entonces, podemos pad, con cualquier carácter que queremos. En este caso, vamos a pad, a la derecha, a la izquierda, del número, con cero. Y usamos, otra vez, seis espacios, a escribirle todo, su pad y el número. Entonces, tres ceros, quinientos cuarenta y tres, por seis posiciones. Printf puede ayudarnos a convertir cosas. Esto es muy bueno. Mira este printf aquí. En este printf vamos a escribir la palabra binario. Y dos puntos, y por ciento B. El carácter de formato, por ciento B, dice que vamos a convertir el número, que ahora es dólar NUM, quinientos cuarenta y tres, pero vamos a convertirle y escribirle de manera binaria, con ceros y unos. Dos, que debe ser el número de, yo no sé, ocho o diez. Sí, muchas, muchas, muchas posiciones. So, vamos a ver si él va a convertirle para nosotros. Usamos el carácter de formato por ciento B. En el siguiente printf, vamos a escribir la palabra doble. Y vamos a usar el carácter de formato por ciento F. El carácter de por ciento F dice que él va a escribirle como doble, con partes decimales. Por ciento D no puede escribir con partes decimales. No puede escribir cinco punto cinco usando el carácter por ciento D. Él no va a escribirle. Porque él va a escribir solamente para partes completas, no partes decimales. Entonces, aquí, pienso que vamos a ver quinientos cuarenta y tres puntos y algunos números de ceros, depende de la posición que está declarada en tu PHP INI. En nuestro PHP INI, pienso que tenemos seis posiciones declaradas, entonces probablemente vamos a ver seis ceros después del punto. Muchos ceros. El siguiente printf va a convertirle en manera octal, usando el carácter de formato por ciento O. Entonces va a usar digitos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nada más para escribir el valor quinientos cuarenta y tres. Entonces, pienso que vamos a ver uno, cero, algo, gran número, en octal. Es como dice a printf a escribir nuestro número en manera octal. Printf, el siguiente, el siguiente, va a escribir nuestro número $NOM como una cadena por ciento S. string, es el carácter de formato string. ¿Cómo escribir nuestro número en manera de string? Entonces, no va a parecer muy diferente que se pareció en aquí, pero actualmente es diferente. El siguiente va a escribirle en manera de hexadecimal. Hexadecimal, recuerdas, usa todos nuestros dígitos decimal, cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y también las letras A, B, C, D, E, E y F. No, E, es francés, E. E y F. Entonces, esta, usando el carácter de conversión, o el carácter de formato por ciento X minúscula, dice, escríbele en hexadecimal nuestro número 543, usando minúscula letra, si él va a usar letras. Entonces, va a usar minúscula A, B, C, D, si él usa letras en la conversión, y no sé, vamos a ver. Si queremos escribir el número con mayúscula letras en la conversión, el siguiente printf usa el carácter de conversión por ciento mayúscula X para escribir el mismo número usando mayúscula letras A, B, C, D, E, E y F, si va a usar letras en la conversión. Esta es un poco diferente de C. Puede usar printf para redondear el número. Para redondearle. Entonces, si escribimos 5.3377 redondeado, es por ciento punto 2F. Cuando usamos por ciento con un punto, el número después del punto nos dice qué precisión vamos a usar, cuántos espacios en la parte decimal vamos a usar. Entonces, dice aquí, vamos a escribirle con sólo dos partes decimales, 33, porque vamos a enviar el número literalmente 5.3377, y él dice, escríbele usando solamente dos partes decimales. Y vamos a ver que va a escribir 34, punto 34, él va a redondearle. En C no va a redondearle, sólo me va a cortar. Pero en PHP va redondearle para ti. Usando un carácter de formato con un punto. Puede poner un número antes del punto también, como vimos anteriormente aquí, para decirle cuántos espacios antes queremos usar y cuántos espacios después del punto queremos usar. Pero en este caso, solamente va a decirle, usa cualquier número de espacios que son necesarios para escribir el número, y solamente un espacio por su parte completa, y sólo dos espacios por la parte decimal. Después, aquí, vamos a decirle otra vez, como aquí lo mismo, no sé por qué, pero vamos a escribir otra vez, decimal por ciento de línea nueva enviando por ciento nom. Probablemente, solamente para mostrarnos que todas las conversiones que tuvimos no tocó el número original dólar, no. No le tocó. Lo usó y lo reescribó a la pantalla en muchas diferentes maneras, pero no le tocó. Es lo mismo aquí que encontramos aquí, que asignamos aquí. No se cambió usando aprender. Solamente va a interpretarle. No va a cambiar. Oye, dice, una pregunta. A lo mejor, no sé, sé si cambiaría el número, a lo mejor no sé. Él no va a cambiar el número. ¿Poco? No. No, él no va a cambiar el número. Y, finalmente, con print, que no es print, vamos a terminar nuestro párrafo, vamos a terminar la parte pre. Lo usamos pre porque, recuerdas, aquí lo decimos, escribe nuestro número usando seis espacios, tres van a ser espacios, pero sin el PRI, va a convertirlo solo en un espacio, no vamos a verlo. Y es porque estamos usando el PRI, para actualmente ver los espacios. Otra vez, HTML va a decir, oh, cinco espacios, uno, dos espacios, tres tabuladores, una línea nueva, un espacio. Porque HTML, recuerdas, usa el concepto de espacio blanco. Entonces, es porque estamos usando la etiqueta PRI, para actualmente ver. Después, vamos a require once el pie. El pie va a terminar nuestro programa, y él va a darnos nuestra manera de checarle. Y si recuerdas, si olvidaste, cuál está en el pie, puede recordarte aquí, el pie es para poner un icono para validar, y después va a terminar el body, va a terminar el TMR. Y también recuerdas, en la cabeza, tuvimos a el style sheet, donde está style sheet, style sheet, style sheet, ola, está aquí. Y si no recuerdas que estaba en la style sheet, puede ir aquí a revisitarla para recordarte que fue nuestro style sheet, para ver qué pasa cuando escribimos clase y cuál. Entonces, vamos a ver el resultado de todos nuestros diferentes print devs. Aquí vamos a ejecutarlo. Y volumen. Ok. El primer fue solamente por ciento de y el espacio que vimos aquí después de los puntos fue parte de la cadena donde decimal dos puntos espacio, recuerdas, adentro de la cadena, es donde obtuvimos este espacio. Después, recuerdas, por ciento de con seis espacios. So, uno, dos, tres por el número, uno, dos, tres por el padding, y uno más adentro de la comilla. Y es porque usamos el free para actualmente verle. Puede quitar el free si quieren ustedes si vas a ver que él va a pegarle un espacios. Después, recuerdas, le dije, le dijo, le dije, o le dijimos nosotros, escríbele con padding de ceros con comillas simple cero seis y mira, le puse tres ceros quinientos quinientos cuarenta y tres para usar seis espacios. ¿Recuerdas el por ciento de para escribirlo en binario? Y mira, lo convertí para nosotros escribiéndole en binario. ¡Qué bueno! Aquí lo escribí como en doble. Y recuerdas que el tío va a usar como seis espacios de precisión, esta puede controlar en tu PHP INI. O, vamos a ver más tarde, es una función de PHP que se llama INISET donde podemos cambiar cosas que no son parámetros de seguridad. Como es. Por cierto, o, en PrintF lo convertí para nosotros para nosotros en Octal por ciento que es esta como string como string como te mencionó no es muy diferente de decimal pero es string ¿Es un qué? string cadena cadena de caracteres se llama string aquí lo reescribó en hexidecimal veintiuno hexidecimal pero no decimos veintiuno decimos dos uno f y aquí no decimos mil treinta y siete decimos uno cero tres siete octal porque cuando decimos mil treinta y siete estamos implicando que es decimal pero no está decimal es uno cero tres siete octal y aquí es dos uno f hexidecimal o aquí donde lo usamos en ciento mayúsculo x es dos uno mayúscula f hexidecimal y puede checarle dos uno dos es pura oh wow en posición dos cincuenta y seis ¿verdad? y dos cincuenta y seis dos veces es quinientos tres doce quinientos doce pienso más f quinientos doce más f f es el número decimal quince dos cincuenta y seis más quince espero es quinientos cuarenta y tres y aquí donde le dijo a usar escríbele con dos posiciones de precisión punto dos f en manera de doble como el o float mira lo escribí cinco punto treinta y cuatro lo redondeó y aquí para ver que no le tocó nuestro dólar número original no le cambió no le tocó solamente lo escribí para nosotros acá eso es print y puede ver los números y todo son en columnas fácil a ver entonces es porque usamos print muchas veces a crear columnas de cualquier especialmente si queremos decir mira vamos a agregar todos los siguientes números para obtener la suma y si usamos una fuente proporcional ellos no van a alignarse únicamente ellos van a hacer eeeh preguntas de printf es printf y una l no no l printf esto es en paréntesis porque es una función printf y todos sus argumentos son adentro de paréntesis y se termina cada uno con el punto como con todos los diferentes yo no sé qué se llama instrucciones entonces el primer print Richie esta es diferente no es un printf esta es con echo es el printf de PHP que no es en función es un operador que actualmente es parte del lenguaje y printf es una función aparte de esto el PHP se utiliza para la programación de bases de datos o se usa para programar páginas web que usa bases de datos muy popular es un especialista en eso es uno de los usos muy popular pero son personas que les gusta usar PHP sin página web en ninguna manera usando el PHP client para actualmente manejar o administrar sistemas yo pienso que Pro probablemente es mejor pero cualquiera puede usar PHP y no es necesario usarlo con página web puede instalar el PHP CLIQ se llama CLIQ CLIQ bien ok tenemos construcción es porque tenemos todo este ruido no que va a ser Richard un oro ahí arriba o que estamos tapando el hoyo ok so por el siguiente ejercicio recuerda nuestro carácter de mugre concatenación o vamos a ver una manera alternativa y lo vi poco poco anteriormente pero vamos a estudiarle más ahora como escribir cosas con concatenación sin usar nuestro carácter de mugre ¿cuál es el carácter de mugre? ¿sabes? entonces para verle vamos a usar el ejercicio que se llama llaves llaves 1 y en llaves 1 vamos a require once nuestra cabeza que otra vez vas a poner nuestra DTD por XHTML 1.0 strict va a poner nuestra default care set por UTF8 va a darnos en stylesheet va a abrir los etiquetes HTML mucho trabajo pero es mismo en todos los ejercicios no es necesario reescribirle cada vez más fácil escribirle una vez y a incluirle con require once que dice si no puede incluirle correctamente exploda después tenemos body y adentro de body vamos a declarar algunos variables tenemos una variable que se llama sport1 dollar sport1 y en él vamos a guardar la llave volley entonces cada vez que referenciamos dollar sport1 debe referenciarse por la palabra volley vamos a declarar dollar sport2 y en él vamos a poner la cadena basket y vamos a asignar dollars por tres y en él vamos a guardar foot aquí vamos a declarar una ¿qué? una una función constante fue solamente una semana atrás una constante usando define la constante se llama base recuerda que constantes no usan signos de pesos y en esta constante vamos a asignar el valor comilla base comilla literalmente con comillas y todo después vamos a jugar con ello entonces dólar malo es cuál adentro de comillas no sirve dólar sport uno ball dólar sport uno ball es una variable y adentro de comillas dobles debe ser posible de referenciarse por su valor pero él no existe dólar sport uno ball existe dólar sport uno pero no existe dólar sport uno ball estamos pensando que tal vez podemos concatenar ball con el valor de dólar sport uno para obtener volley ball pero no con allá esto no sirve no podemos concatenar en esta manera y vamos a ver que él va a decidir que dólar sport uno ball es una variable pero es una variable sin definición una variable sin inicialización entonces una variable de tipo null null y es que va a escribir null va a escribir un gran nada null pero se declara null o sea al ponerle null para ponerle aquí él existe ahora es una variable pero es una variable de tipo null tal vez más tarde puede asignar cosas si quieres pero cualquiera ahora tiene nada pero se falló la concatenación que pensamos que fue posible hacer para escribir voleibol no con esta manera pero podemos usar nuestro carácter de mugre para concatenar la vida en dólar sirve uno vamos a asignar el resultado de la cadena sirve espacio y concatenada aquí con el operador de concatenación el punto que a veces es difícil ver si el punto se mugre a tu pantalla y él va a concatenar con el valor de sport uno que es volley debe obtener volley allá y él va a concatenar todo esto otra vez con el operador de concatenación con la cadena ball entonces este debe darnos y en dollar sirve uno una cadena sirve espacio volley ball pegado volley ball vamos a ver pero otra manera a concatenar que es la manera que yo prefiero concatenar a mi es más fácil a leer no tenemos un carácter que es difícil a ver si es mugre o actualmente el operador aquí en mi opinión que como sabemos con quince pesos puede comprarte una taza de café tal vez pero en mi opinión aquí vamos a asignar a dólar bueno uno la cadena mejor espacio y para concatenar el valor de sport con la cadena ball ponemos dólar sport adentro de llaves y si lo ponemos adentro adentro llaves adentro de comillas dobles aquí mira es comilla doble y aquí comilla doble y aquí mejor espacio adentro de llaves la variable sport 2 que tiene valor basket voléball puede o no disculpame estamos aquí estamos aquí bueno uno mejor espacio adentro de comillas dólar sport uno que tiene valor volley debe ser posible concatenarse con ball para escribir mejor espacio voleibol otra vez lo mismo de aquí lo mismo usando llaves para concatenar pienso que es más elegante no tenemos un carácter o un operador que tal vez es mugre usa menos espacio es más fácil en mi opinión es la manera que yo prefiero concatenar variables con cadenas después vamos a verla otra vez dólar malo doce cual y otra vez vamos a ver si tal vez adentro de comillas dobles podemos concatenar el valor dólar sport dos con la cadena ball y otra vez vamos a ver no entonces adentro de malo dos vamos a hacer al fin de cuenta no sirve espacio porque no existe una variable en nuestro programa que se llama dólar sport dos ball y él no va a concatenarse en esta manera podemos concatenarlo aquí con nuestro operador de concatenación aquí y aquí para poner indolacio de dos sirve espacio concatenado con el valor de sport dos que es basket concatenado aquí con la cadena ball para asignar a malo a sirve dos sirve espacio basket ball todo pegado basket ball esto sirve nada nuevo y aquí vemos mi manera a ponerle la manera preferida en mi opinión usando llaves donde vamos a concatenar con mejor espacio y ball el valor de sport dos que podemos referenciar en llaves para escribir y enseñar a enseñar asignar a el variable dólar bueno dos mejor espacio basket ball otra vez mismo aquí lo mismo después en malo tres podemos ver otra vez que no podemos concatenar el valor de dolar sport tres con ball en esta manera solamente va a asignar malo tres aquí no sirve nul porque no existe una variable dolar sport tres ball no existe pero podemos hacerle concatenado aquí con el operador de concatenación nuestro punto o podemos hacerle aquí con llaves como vimos en los últimos dos ejemplos para escribir asignar a dolar tres mejor espacio fútbol entonces estamos asignando a los variables aquí los resultados de nuestras concatenaciones o fallas de concatenaciones en mayo cuatro vamos a escribir oh como podemos como podemos concatenar un constante y vamos a ver en este caso mi manera favorita no sirve yo no pienso que sirve él no sirve si ponemos una constante adentro de llaves él no va de referenciarse solamente podemos de referenciar adentro de llaves variables no constantes entonces aquí vamos a ver malo cuatro es no sirve probablemente ball yo no sé pero no va de referenciar el valor base no va de referenciarse no podemos usar esta manera de referenciar constantes debemos de referenciarse con el operador de concatenación y solo con el operador de concatenación como vemos aquí en bueno cuatro donde vamos a asignar sirve espacio base con mayúscula B minúscula A S E porque él va de referenciarse aquí concatenado con ball so baseball so tenemos todos los variables aquí que tienen todos los resultados de nuestras asignaciones de concatenaciones y nuestras fallas y aquí con solo vamos a echo una etiqueta de para poco y vamos a usar sobre nuestro style sheet que está incluido en nuestra cabeza arriba vamos a usar una fuente de un tamaño subtítulo con 18 punteros al etica y vamos a echo dolar malo línea nueva sirve uno línea nueva bueno uno línea nueva que va a darnos la falla de concatenación con volley el éxito de concatenación usando nuestro operador de concatenación y el éxito de concatenación usando llaves después va a escribir malo dos sirve dos y bueno dos para mostrarnos cómo sirve con basket con la falla y los dos éxitos usando el operador y llaves después malo tres sirve tres bueno tres para concatenar con foot y finalmente malo cuatro para ver que no podemos usar llaves a referenciar constantes y bueno cuatro a ver que podemos referenciar constantes con el operador de concatenación fin de párrafo vamos incluir el pie y fin del programa hasta luego baby hasta la vista baby bye bye entonces para ver el resultado mira no sirvió la concatenación solamente poner dolar variable ley y palabra no sirve php piensas que es otra variable que no existe que no tiene valor tipo nul pero pues nos sorprese sabemos que podemos usar nuestro operador de concatenación lo usamos muchas veces en el pasado pero mira aquí con llaves también sirve con llaves y otra vez vimos que no podemos solamente poner dolar variable palabra pero con caracteres de concatenación y con llaves y finalmente otra vez no sirve dolar variable palabra pero con concatenación y con llaves pero aquí no podemos de referenciar una constante con llaves se escribó literalmente llaves y todo pero con concatenación podemos de referenciarle entonces ejercicio de concatenación de variables con con cadenas de caracteres con el carácter elaborador de concatenación del punto o con llaves pero no sirve por no sirve por constantes solo por variables y podemos ver aquí con nuestra W3C que se escribe código perfecto muy bonito W3C dice ah que bueno nos da el bueno estamos compitiendo 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 bien con los martillos etc que divertido creo que tu video no va a servir Richard si a la fin de cuentas no va a ser posible hablar por dos horas donde es mi café mi video no va a servir mi video no va a servir siento que va a ser necesario reclamarle vamos a ver hoy nuestro video va a dar color de cabezas a todos los participantes vamos a ver podemos ver una más regresamos una vez más a nuestro operador de printer y vamos a ver yo vi como usar printf anteriormente con números dobles, floats, enteros pero vamos a ver que pasa cuando usamos printf con otro tipo de datos en printf2 so en printf2 otra vez vamos a incluir nuestra cabeza con require1 y vamos a abrir en sección de body y vamos a abrir en sección de php y vamos a asignar a una variable que se llama producto1 el valor de la cadena silla verde vamos a asignar a la variable producto2 la cadena lámpara de latón y vamos a asignar a la variable producto3 la cadena mesa cuadrada tenemos dos variables otra vez tres variables otra vez pero otra vez con cadenas de caracteres strings no con números oh pero aquí tenemos más variables dolar precio1 tiene un valor un valor de 222.4 entonces es una variable de tipo doble php dolar precio2 tiene un valor de 4 es un variable de tipo entero php y dolar precio3 y dolar precio3 tiene un valor 80.6 es un variable de tipo doble en php entonces vamos a escribirle vamos a escribir cosas con printf usando las variables y para ver el resultado bien vamos a ponerle en una etiqueta de pre para preservar múltiples espacios entonces en el primer vamos a escribir uno dos dos o tres espacios por ciento negativo quince s por ciento veintitrés s línea nueva es que vamos a escribir antes de todo debemos separarle el primer carácter de formato s por ciento negativo quince s y tenemos inmediatamente después sin espacios nada otro carácter de formato por ciento veintitrés s entonces vamos a escribir dos cadenas en la primera cadena por ciento negativo quince s vamos a poner el valor literalmente nombre y en el segundo la segunda el segundo carácter de formato aquí por ciento veintitrés s vamos a escribir literalmente la palabra precio entonces vamos a trabajar con el premier en el premier para escribir nombre en el carácter de formato negativo por ciento negativo quince s el negativo dice vamos a justificarle a la izquierda porque naturalmente printer les gusta justificar a la derecha pero queremos justificar a la izquierda el negativo dice justificarle en la izquierda usando quince espacios para escribir la palabra nombre entonces nombre es una palabra de uno dos tres seis espacios debe escribir nombre y después nueve espacios para usar quince espacios en todo y por el negativo va a poner los espacios después de la palabra nombre no antes después después él dice escribe la palabra precio usando por ciento veintitrés s esta dice escribe la palabra precio usando veintitrés espacios y el precio usa solamente tres al seis entonces él va a usar todo más de los veintitrés que son ¿qué? diecisiete si diecisiete él va a pad los diecisiete con espacios pero no negativo a la izquierda entonces antes de precio va a poner diecisiete más espacios precio después con otra puente él va a escribir esta cadena por ciento comillas simple guión cuarenta y tres s línea nueva usando el nul por entonces él va a escribir nada pero él va a usar cuarenta y tres espacios para escribir esta nada y él va pad con el carácter guión él va a escribir nada usando cuarenta y tres espacios usando el carácter guión para pad no va a usar espacios esta vez debemos ver cuarenta y tres guión 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 es una manera interesante de escribir nada porque es capaz de escribir nada 9 por ciento es es muy después solamente para hacer una vida más interesante vamos a usar un for vamos a inicializar el for una variable dolar y con el valor uno y para ver si debemos continuar en nuestro for vamos a evaluar dolar y es menor que cuatro y si esta verdad el va a entrar al for y el va ejecutar esta línea aquí y después cada vez el va a incrementar su dolar y entonces pienso que vamos a ver dolar y uno dolar y dos tres y cuatro entonces parece a mí que probablemente va a ejecutarse uno dos tres veces porque cuatro parece a mí que va a ser falso cuatro dolar y menor que cuatro va a ser falso es igual no es menor que no pienso que vamos a ver que él va a ejecutar esta línea solo una vez esto no está usando llaves para poner sus instrucciones porque solo una instrucción entonces no es necesario llaves por solo una instrucción y cuál es su instrucción su instrucción dice que cada vez que es verdad que dolar y es menor que cuatro él va a imprimir con 30 espacio por ciento negativo 20 S por ciento 20 punto 2 F línea nueva ok y esta es una diversión mira como vamos actualmente crear variables dinámicamente aquí mirele para reemplazar nuestro dólar nuestro primer carácter de formato por ciento negativo 20 S vamos a poner adentro de él que mira que es esta monstruosidad estamos creando dinámicamente una variable entonces debe ir adentro 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 entonces adentro de todo tenemos aquí dólar producto llave por ciento dólar y llave es en concatenación es en concatenación que va a resultar en producto uno producto dos producto tres por cada valor de y que es verdad que es menor que cuatro es en concatenación y aquí él va a concatenar el resultado de la concatenación con un signo de peso para crear un variable dólar producto uno dólar producto dos dólar producto tres y debe de referenciarse por silla verde lámpara de latón mesa cuadrada o mira esta concatenación fuerte con hormonas que bueno actualmente estamos creando dinámicamente nombres de variables que podemos de referenciar a mí me gusta esta esta tiene mucho potencial y vamos a usar 20 espacios para escribirle vamos a justificarle a la izquierda y entonces la primera silla verde tiene uno dos tres seis nueve once espacios entonces él va con nueve más a la izquierda a la izquierda no a la derecha a la izquierda y cada uno va pad que espacio no se usa la cadena a la izquierda con espacio inmediatamente después va a escribir su otra variable su otra variable es otra vez mira otra vez va a crear una variable dinámicamente él va a concatenar la cadena precio con el valor dólar y que cada vez por uno dos tres para obtener una cadena precio uno precio dos precio tres que va a concatenar cada vez con un signo de peso para crear una variable dólar precio uno dólar precio dos dólar precio tres que puede diferenciar sus valores que va asignar a el carácter de formato que es correcto por ciento f por dobles oh él no está en doble pero va a escribirlo con un doble usando no solamente veinte espacios para escribirlo justificada a la derecha como normal entonces va pad a la derecha a la izquierda aquí no va pad allá y él va a usar dos posiciones de precisión entonces aquí debemos ver por ciento cuarenta aquí debemos ver cuatro punto cero cero aquí debemos ver ochenta punto sesenta todo está dentro de pri entonces va mantener los espacios que normalmente html va tirado a la basura oh tengo un dolor de cabeza yo no sé si es porque de martillo o porque de esta esta es increíble mírale 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 es bueno vamos a ver qué pasa oh qué bonito mira formateada perfectamente qué bonita es porque usamos prender si lo usamos una fuente un fuente proporcional nos escriba bien porque cada carácter usa diferente monto de espacio pero con una fuente un fuente mano espacio cada cada espacio cada carácter usa el mismo monto de espacio y mira el formato aquí lo escribí justificada a la izquierda y pad aquí las palabras aquí justificada a la derecha y pad aquí para obtener y aquí escribimos recuerdas nada escribimos esto es nul usando el carácter guión por pad printf esta yo quiero verte escribirla en otra manera probablemente va a usar tablas pero no es buen uso de tablas tal vez en html es poco difícil escribir esto en esta manera pero mira printf y lo agregué los cerros por precisión para nosotros debería deberíamos convertirla en binario escribirla pero yo no pienso que binario tiene naturalmente puntos de puntos decimales debemos leer que 2013 piensa esto de corinio 2013 poco lento él tiene dolor de cabeza también escuchando los martillos eventualmente yo pienso que W3C va a decirnos que nuestro código es muy bueno él va a nuestra cabeza y vamos a con mucha felicidad y yo no voy a competir más con los martillos mi voz no puede hacerlo entonces cuando regresamos en la semana próxima vamos a ver otro uso de concatenación y vamos a iniciar nuestro estudio de arreglos tenemos preguntas de los ejercicios ahora algunas preguntas vamos a regresar al código que se escriba esta ok en tu línea 16 en mi línea que 16 20 nada veo que abres una comilla simple pero no veo que la cierre no no va a cerrar no su manera para decir al carácter de formato a usar un carácter específico para pad que no es un espacio usar solo un comilla sin cerrarle y el carácter que quieres usar por pad si es verdad no está cerrado no es no es un string solamente para indicar otra vez si no lo pusimos si no lo pusimos el carácter para indicar que es el carácter de pad él va a pensar que queremos justificar a la izquierda pero no estamos justificando a la derecha naturalmente y esto es un carácter de pad no una instrucción de justificación buena pregunta muy buena pregunta ¿otras? entonces hasta la semana próxima cuando vamos a iniciar arreglo que bueno bueno ah hasta la próxima x Gracias.